¿Saben lo que es efectivamente una quiebra? Pero tengo a alguien que me puede ayudar Sí, una organización, una persona, solo unas organizaciones pueden irse a quiebra O las personas naturales también ¡Qué buena pregunta! ¡Bien! Estoy despertando, la neurona se está juntando con la otra Se juntaron, se pegaron cabezazos No me digan nada, se cayó y despertó y revivió Maravilloso, porque ni el café la revivió Sí, gracias por el café y gracias por compartir todos los días con nosotros Y saben que yo se los anuncié hace unos minutitos Vamos a estar con una abogada especialista en quiebra Que nos va a resolver cada una de estas dudas y más Pero ustedes nos pueden llamar a este teléfono O sea, más que llamarnos, mandarnos un mensajito Más 569-3455-1215 Porque muchas veces no tenemos la oportunidad de estar con una especialista y tener la orientación necesaria Y este es el minuto, si que puede hacerlo, llame nomás, llame, o sea, escríbanos Quiero saludar Nuestra amiga Vivian nos manda un mensajito ¡Qué lindo! ¡Qué bendición de Dios, su misericordia, su gran amor! Se han derramado Bienvenida familia, sobre todo un lindo miércoles Besos inmenos Y todas las preguntas también a través de nuestro teléfono Más 569-3455-1215 Y vamos a presentar de inmediato a la abogada especialista en quiebra, Cheri Alderete Cheri, bienvenida, venga para acá Gracias Carito Bienvenida a hablar un tema y ponerlo sobre la mesa tan necesario Así es Sobre todo ahora que tenemos más deudas que nada Sí, sobre todo ahora que los tiempos están complicados Quiero agradecer este espacio, la verdad es que estoy muy contenta por estar acá Y por hablar de un tema que a la gente no le gusta hablar Pero a mí me gusta hablar porque creo que hay que ponerlo sobre la mesa porque hay solución Así que aquí estoy para explicar esa solución Esa es la parte que más me gustó, es que hay solución Sí, hay solución Porque vivimos en un mundo en el que nos estamos endeudando y sobreendeudando Y sobreendeudando No porque queramos, sino porque el costo de la vida está demasiado caro Así es Y las circunstancias cambian, o sea, no hay que olvidar que venimos de una pandemia Y eso cambió para mucha gente Cambiaron los escenarios laborales de la gente Cambió tema de salud Entonces, como las circunstancias cambian, cambia nuestra vida también económica, financiera Y uno tiene que acomodarse Ver esta nueva realidad Y en esta nueva realidad hay que ver estas alternativas que podemos tener frente a nosotros Pero que no conocemos Alternativas que no conocemos y sobre todo que nos asustan Y nos asustan Porque de verdad que cuando uno se enfrenta a temas legales Todo lo que nos genera desconocimiento es como Uy, soné Sí Cárcel, no sé, multa, deuda Sí, hay mucha gente que todavía cree que va a ir a la cárcel por deuda Ya, lo primero que quiero decir Nadie va a ir a la cárcel por deudas Ya, salvo excepción, estafa y todo lo demás Pero cuando una persona debe, tú le debes al banco, una casa comercial No hay deudas por cárcel, así que tranquilidad Es el primer consejo O sea, ya, empezamos bien Empezamos calmando y bajando un poquito la ansiedad también que genera cada uno de estos temas Y sobre todo por el acoso muchas veces que hay en términos telefónicos En términos de correo Distintos que también asustan Asustan mucho y eso hace que la gente se paralice al momento de tomar decisiones La gente viene arrastrando una situación hace mucho tiempo Pero el miedo, la vergüenza, la angustia, esto de enfrentarse al que dirán Yo lo vivo regularmente en mis asesorías diarias Y que me dicen, ¿sabes qué? Yo vengo hace mucho rato con esto Y me atreví hoy día a tomar una asesoría contigo ¿Y por qué? Porque nos paralizan esas cosas El miedo, la vergüenza, la angustia Sobre todo el que dirán Sobre todo el que van a decir los mis cercanos Y eso hace que la gente endeudada Viva en mucha soledad su problema ¿Y sabes qué? Hay algo más allá de la soledad del problema Muchas veces el que no se tiene cómo resolverlo en términos económicos O sea, porque uno cuando no tiene una deuda Si no tienes cómo pagarla, ¿qué haces? Si no tienes cómo responder Si no tienes bienes con los cuales responder O si hay alguno y tienes miedo, por ejemplo A que te rematen tus cosas Sí, mira, hoy día hay una solución bastante buena Es una solución que es un procedimiento Que está establecido en la ley Así que vamos bien Si la ley lo dice es porque vamos bien Es un procedimiento legal Es un procedimiento administrativo Se hace ante la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento A mí no me gusta hablar mucho en términos legales Porque quiero que la gente entienda Pero necesito decirlo Pero es un procedimiento que en términos muy sencillos Por primera vez se escucha al deudor O sea, el deudor va a poner sobre la mesa Con todos sus acreedores Y va a decir Mira, esto te puedo pagar, no te puedo pagar más Por ejemplo, vámonos caso a caso Me gustaría que fuéramos como de a poquito Viendo ya Hay una deuda Hay distintos tipos de deuda primero Por ejemplo, hay deudas Unas con casas comerciales Otras bancarias Y otras, por ejemplo, con colegios Así es Distinto tipo de deuda ¿Es distinto el tratamiento también que se tiene? Dentro del procedimiento de renegociación De esta solución, no Y eso también hay que aclararlo Porque la gente de repente cree que pagando la deuda del banco Da lo mismo la casa comercial Y no es así O sea, si tú le debes a una casa comercial La casa comercial tiene la misma facultad Del mismo derecho que el banco De cobrar su deuda Frente a tu patrimonio Entonces, no es distinta Una deuda O no está el banco por sobre otros Porque de repente le ponemos a lo mejor Esa connotación al banco Como wow Como que a él no le puedo dejar de deber Todas las deudas son importantes Ya Al momento de presentar la solución En un procedimiento de renegociación Por ejemplo Yo a todos los trato de la misma manera Salvo Si habláramos, por ejemplo, de un crédito hipotecario Ese es distinto Ese es distinto Ese tiene una categoría más alta Que es distinto al crédito hipotecario Al crédito de consumo A cualquier otro tipo de crédito A cualquier otro tipo de crédito O la línea de crédito Que pueda deber a alguien La tarjeta de crédito Que puedan deber Es distinto el tratamiento Con él se trata de manera distinta Pero en este procedimiento Esta solución Lo que busca es que tú A esa casa comercial A ese crédito de consumo A esa línea de crédito Que estás debiendo Tú le puedas decir Sabes que ya no te puedo pagar Cuotas de 500 mil pesos Porque se me está yendo todo En pagarte a ti Te puedo pagar cuotas De 100 mil pesos Ahora En términos legales Por ejemplo ¿Cómo justifico yo El que tengo o no tengo? ¿Se me va a hacer como una auditoría Respecto a los bienes? ¿Respecto a cuáles son las ganancias? ¿Los ingresos? No En este procedimiento Específicamente Que es el de renegociación Hay una Hay que partir de la base Que hay voluntad O sea Yo voluntariamente Me someto a este procedimiento Por lo tanto Voluntariamente Yo informo lo que tengo Y yo digo Sabes que yo tengo una casa Tengo un auto Tengo una bicicleta Tengo un par de cosas A lo mejor no tengo mucho más Tengo un computador Esto es todo lo que yo tengo Eso se informa De manera voluntaria Eso es antes de que llegue El proceso Por ejemplo De cuando ingresan Los cobradores judiciales ¿Cuál es la figura De un cobrador judicial? O cuando ya pasa No sé Ya no es la casa comercial La que te está pidiendo Que pagues Sino que pasó a otro ente Lo que pasa es que Cuando la Hay un plazo Que tienen para poder Cobrarte la deuda Cuando tú ya no pagas Por lo general A los tres meses Ya te informan En los registros Ya a los tres meses De no pagar una cuota Ya te están informando En el CMF En algún otro registro Ya A los cuatro, cinco, seis meses Ya pueden venir las demandas Las demandas de cobro Ya Y ahí presentan la demanda Y ahí pasa a un tema judicial Por eso que hay que adelantarnos Hay que Hay que Hay que prever Tener el miedo O sea, perder el miedo Antes de que llegue A su instancia ¿Hay ya más complejo? Es complejo Porque después nos tocaría Cuando llega una demanda Y yo quiero renegociar O quiero ver Un tema Solucionar el problema La deuda va a haber aumentado Y ahí es cuando la gente dice ¿Por qué me están cobrando? Si yo debía diez ¿Por qué me están cobrando catorce? Que es sinvergüenza Exacto ¿Cierto? Ya, pero esa sinvergüenzura Viene de la mano Con que hay intereses Que se siguen generando Con que el abogado También va a cobrar Parte de su honorario Entonces Por eso que hay que adelantarse Por eso que es bueno Asesorarse antes Y ver el escenario Desde antes Para ver qué soluciones hay Oye, ¿qué pasa con las deudas De las autopistas urbanas? También tienen Porque ahí se pueden Y se generan costos Pero inmensos Dentro de los intereses Así es Y se van generando Y se van generando deudas Y se tratan igual Que todas las demás ¿No tienen prescripción? Sí Sí Todas las deudas En general prescriben Y las deudas En general prescriben Al año A los tres años A los cinco años Pero todas se tratan De manera distinta ¿Ya? Pero también La prescripción Es súper compleja Porque la gente De repente entiende Que va Que ellos podrían optar Por la prescripción Como si fuera un camino Claro Y no es así Porque la prescripción No está condicionada Al deudor Está condicionada A que el acreedor No haga algo Por ejemplo Al que la autopista O el banco Deje de cobrarte Por ejemplo Ya Una deuda Con una casa comercial O con la autopista Prescribió O sea Quedan los papeles limpios Ya Esa persona Va a poder Volver a sacar Un tab Va a poder Volver a sacar Una tarjeta De la casa comercial Vamos a explicar Lo primero La prescripción Tiene que ser declarada Por un juez O sea No opera Solo por el No es automática No No opera Solo por el Transcurso del tiempo Y aquí vamos a derribar Mito de toda la gente Eso No opera Porque ya Pasaron tres años Mi deuda prescribió No Para que se declare Prescrita Tiene que ser Declarada por un juez Un juez Tiene que declarar La prescrita O sea La persona Tiene que contratar Un abogado Tiene que pedir Que hagan Una demanda Para que se declare Prescrita Esa deuda ¿Y por qué podría Quedar prescrita Si es algo Que tú debías? Porque El acreedor Tiene un plazo Para demandarte El banco Hablemos de banco Ya el banco Tiene un plazo Para demandarte Entonces es un tipo Yo le digo a la gente Para explicarlo En términos sencillos Es un tipo de sanción La ley le dice A ver Usted Tiene un año Para demandar a la persona Si no lo hace Jodió Es como eso Si no lo hace Dentro del plazo Esa es como la justificación Entre comillas Que es responsabilidad Del otro cobrarle Es responsabilidad Del otro cobrar Entonces si no lo hace Dentro del tiempo No va a durar eternamente Ya no te puede cobrar Judicialmente Pero el llamado De teléfono Puede estar todo el tiempo Tocaste un tema importante En términos de la ley De la nueva ley Que indica La regulación De los llamados telefónicos Los horarios Puede ser un fin de semana Domingo Sábado Ahora está regulado Siempre ha estado Más bien regulado Pero A ver Nosotros sabemos Que no es así Claro Sabemos que hay llamados Telefónicos En la mañana Sabemos que Llaman O sea De repente A mí mis clientes Me han dicho Cheri Ya me están llamando Y lamentablemente Es difícil A pesar de que Hay una ley Que lo regula Es difícil En la práctica Hacerlo Pero se puede Se puede hacer Eso pasa un poco Cuando el plazo Pasa Para poder cobrar Una deuda Judicialmente Ya no la pueden cobrar O sea Quiere decir Que ya la persona No puede demandarte Perfecto Pero puede pescar El teléfono Todo el tiempo Y seguir Y seguir Y seguir ¿Qué pasa ahí? Eso Que la gente Por cansancio Dice ya ¿Cuánto te debo? Ya Y terminan haciendo Esta súper oferta De decir ¿Sabes qué? Tú debías 20 Págame 5 Y terminamos con esto Y eso pasa Porque la deuda A lo mejor Ya no podía ser Cobrada judicialmente Y ahí ¿Qué es que es mejor hacer? Así si tú estuvieras Asesorando a alguien ¿Cuál sería el camino La ruta a seguir? Siempre yo le digo A los clientes Todas las soluciones Son distintas Como personas distintas Hay en el mundo Siempre la gente Viene con diciendo Yo tenía una vecina Una amiga Que me dijeron algo Que le pasó esto Que me quedó así Y le funcionó No es lo mismo para ti Porque tú puedes Tener otro tipo de sueldo Puedes tener otro tipo De intereses Tu familia Se compone de otras cosas Y a lo mejor Yo me fijo mucho En esas cosas Al momento de asesorar ¿Ya? Entonces La asesoría Es vital Para saber tu camino Porque si no Yo podría plantearme aquí Y decir ¿Sabes qué? Quebremos todo Soy abogada experta La quiebra es la solución Pero no es la solución Para todos Claro Te voy a preguntar Cheri ¿En qué consiste? Que es una quiebra Pero antes de eso ¿Hay deudas que son heredables? Sí Por ejemplo Sí Hay deudas que son heredables Así como tú heredas El activo El patrimonio La casa Tú también puedes llegar A heredar la deuda De la persona Por ejemplo ¿Una deuda hipotecaria Es heredable? Salvo que tengan algún Seguro de por medio Pero sí son heredables ¿Qué otro tipo de deudas Son heredables? En general Todas son heredables ¿Todas? Sí O sea que nuestros hijos En este caso O las deudas De nuestros padres Son heredables O de nuestro cónyuge También Sí, claro En general Hay excepciones Por supuesto Pero en general La regla general Es que las deudas Se heredan Así como yo heredo La casa El auto Y todo a lo mejor Yo tenía idea de eso Sí Por eso que hay que analizar bien Ahora tú como heredero También puedes decir ¿Sabes qué? Prefiero quedarme al margen Imagínate Ni siquiera heredando un bien Y heredaste deuda Sí ¿Cómo? ¿Por qué? Sí ¿Cómo podríamos nosotros Regular eso O saber eso? Mira Esa es otra materia Pero vamos a hablar también Estamos haciendo un pincelazo Sí, de todo Porque la verdad Porque la verdad es que lo que quiero Es abordar cada uno De los temas bien amplios Para que puedan ustedes También hacer sus preguntas En relación a lo que necesiten En este minuto Mira, es súper importante saber Bueno, por eso que La transparencia Y la comunicación Dentro del núcleo familiar Es vital Y no está alejado De esto de Uy, parece que esto Fuera más legal La herencia Pero la familia Tendría que saber Yo el otro día Voy a confidenciar Tuve una asesoría Con una persona Que me decía Cheri, me voy a casar Pero quiero saber Si las deudas se heredan Porque no quiero dejar A mi marido Con un cacho Si es que es así Entonces Yo le explicaba Que efectivamente Sí se heredan Recibidos a ella Sí Sí Reconocible Absolutamente Yo igual le dije Oye, pero Pero que no te odia Pero que buena mujer Claro, cásate igual Pero ella dijo Algo súper importante ¿Sabes qué? Sí, pero quiero Sentarme con él A conversar Y decir Mira, quiero transparentar Esta es mi situación Bueno Aplauso para ella Le damos un saludo ¡Bravísimo! No, revela y grafica Nada más Todas las mujeres chilenas Absolutamente Totalmente transparentes Todamente transparentes Sí Pero eso es súper bueno Y esa es una enseñanza Que nosotros tenemos que tomar Hablar Es un primer paso Súper importante ¿Sabes qué? Esto me está pasando Ya sea porque la deuda Ya la tengo O ya sea porque puede venir Algo a futuro Que podamos conversar Entre todos Claro Y ¿Sabes qué? Lo estaba pensando también Porque te preguntaba ¿Cómo saberlo? Porque muchas veces Ya si hay una deuda heredable Y no tenemos idea Nunca lo supimos Y llegaba un minuto Por una u otra razón Sabemos que tiene Una cantidad de intereses O de No sé Pues puede acumular intereses Por ejemplo Puede agrandarse Sí Las deudas En general Como tú has dejado De pagar una tarjeta De crédito Yo una vez dejé De pagar la tarjeta De crédito Caserrero La línea de crédito La cantidad de intereses Que se bajen Por eso que la transparencia En cuanto a cómo está La situación Hay familias que lo hablan Harto Y por ejemplo Se dicen ¿Sabes qué? Esta tarjeta está con seguro Esta no Esto es más complicado Esto es menos complicado La gente por ejemplo Que se enferma Y va a una clínica ¿Quién firma el pagaré? Oye Es un temazo Temazo Porque ahí tampoco Muchas veces sabemos Ni a qué acudir Ni cómo pagar después Y cómo pagar después Y de repente Termina firmando Una persona Que tiene harto patrimonio A lo mejor Y estratégicamente Le podría hacer otro Un tips también Ahí Evoce un tip Claro Mira vamos a llegar a ese tema Pero también en términos De la negociación Volviendo un poquito más atrás ¿Uno puede negociar Los intereses O solo se negocia La deuda inicial? Lo bueno Es que el procedimiento De renegociación Cuando tú lo presentas Por ejemplo Yo llego al procedimiento Debiendo 20 millones de pesos A un banco Esos 20 millones de pesos Que yo lo voy a tirar No sé 90 cuotas Por ejemplo No me van a generar interés Esa es una ventaja Y los intereses Que están incorporados Es parte O sea El interés Se suma a la deuda inicial Claro Pero yo llego con esta deuda Esta es mi deuda Son 20 millones de pesos Y estos 20 Yo los pacto después En cuotas Y no genera interés Y algunos Hay algunos bancos Que te pueden poner Igual un interés Porque hoy día dicen Que a nivel de computación No pueden poner Una deuda sin interés Pero es lo mínimo O sea 0,5 0,1 Ya es marginal El rango Si tú vas a repactar Una deuda directa Con el banco Jamás te va a dar Un interés Claro Así que Sigue siendo buena opción O sea Sigue siendo una buena opción Y sobre todo Tener la asesoría Y poder hablar De estos temas Ponerlos sobre la mesa Y mirarlos Porque muchas veces Uno dice No, no quiero ver No quiero saber nada Mejor ya está Y te olvidas de todo Y creo Bueno No es la mejor forma Tampoco No es la mejor Porque Perdemos perspectiva Del problema Yo creo que ya Llegar a asesorarse Yo hablo mucho De eso en mis redes sociales Que aprovecho de mencionarlas Las vamos a revisar No te preocupes Las vamos a revisar Completamente Asesora legal Yo hablo mucho de eso Porque insto a la gente Mi llamado es A que puedan Asesorarse Antes del problema Los abogados Generalmente Nos asocian Con un problema Entonces no quieren Llegar a nosotros Y a mí con mayor razón Porque es de deuda Entonces como Ojalá no hablar contigo Pero mi idea Es que la gente Antes Se asesore Y vea su panorama Y eso es súper Súper bueno Porque se dan cuenta De que había Más de una solución Incluso Y sabes que Hay otro punto Uno cuando quiere ver Buscar solución Y sobre todo de deuda Dice No puedo acudir A un abogado A endeudarme más Para pagar Y para sumarle Más deuda A todo el proceso Porque es lógico Que la labor profesional Tiene su costo Y lógico Por eso que este procedimiento Es súper bueno Porque es gratuito O sea las personas Pueden ir directamente Ante la superintendencia Entendamos Entendamos ese proceso Entendamos el proceso De quiebra Que significa esta palabra Tan fuerte Pero que es realmente Mira la liquidación Concursal Porque así se llama hoy día Y le cambiaron el nombre Porque querían Que se viera Sacarle el estigma Al quebrado Yo no sé si liquidado Quedó muy bien En todo caso O sea entre liquidado Quebrado Hasta por ahí Pero le cambiaron el nombre Ese procedimiento Lo que busca Es que cuando un deudor Es insolvente Ya insolvente O sea tus deudas Superan mucho más Tu patrimonio Ya no tienes Cómo enfrentar Esta situación Tú puedas pagar Pero tú pagas Con tus bienes O sea los bienes Que tú tienes A tu nombre Por eso que hay que evaluar ¿Qué bienes tengo A mi nombre? Puedo tener por ejemplo Un auto Y no quiero desprenderme Del auto La ley quiere desprenderse De su patrimonio Pero mi deuda Son 120 millones de pesos Y mi auto Está hoy día Evaluando 5 Claro O sea hay gente Que dice ya sabes Que me desprendo El auto Entrego el auto Porque el auto Se remata Y con el producto De eso Se paga tu deuda Y aquí viene Lo muy beneficioso Si no se alcanza a pagar Porque estamos hablando De más de 100 millones de pesos Lo demás se extingue Y no lo pueden cobrar Eso es un procedimiento De quiebra Mira O sea y ya Y por ejemplo Ponga en el caso hipotético Que no tengo bienes No tengo auto No tengo casa Propia claro Y tengo bienes No sé Un computador Cosas menores Puedes presentar tu quiebra igual Y ahí te vas a embargo Con eso Con este Claro Pero eso Como es voluntario Nadie va a tu casa Con carabineros Y no llega No pasa esta situación Angustiosa Que la gente dice En cualquier momento Vienen a mí No Esto es voluntario Entonces hay una coordinación Previa Y dígense Mira yo esto es todo lo que tengo Aquí está mi computador Mi celular Mi bicicleta O sea no es la imagen No es la imagen Ese mito que tenemos Que llegan a tu casa Que te sacan todo Y que incluso cosas Que a lo mejor no son tuyas Que son de tercero De tu familia En una quiebra Mucho más ordenado todo En una quiebra Se informa antes En una quiebra Yo informo Si yo vivo por ejemplo En la casa de mis papás Si yo arriendo con un amigo Yo lo informo todo Previamente Está informado Entonces el liquidador En este caso Sabe la situación De esta persona Por supuesto Que investiga Si es así Confirma Que todo lo que estoy Informando Sea real Claro Pero por lo general Es mucho más amigable Para la persona Mira Que bueno Cherry Que estamos sacando mitos Que estamos siendo un apoyo También de poder decir Bueno Hay formas Hay soluciones Y tienen que tener La orientación necesaria Y la pueden tener En tu asesora Punto legal Revisemos las redes de Cherry Para que podamos Abo a tu asesora Punto legal Exacto Nachito Muchas gracias Y en todas las plataformas Que yo estoy En tiktok Que tengo mucha gente Ahí Tiktok Instagram Es el mismo nombre Así que es muy fácil Tu punto asesora Punto legal Maravilloso Porque Ay lo dije Hoy si Estamos conectados Eso es importante ¿Sabes por qué? Porque toda la orientación Muchas veces Como Carlos Lo dijiste Es personalizada Cada caso Es distinto Y eso es lo que tenemos Que tener Atrevernos a hacerlo Cherry Gracias infinito Por haber estado Ya con nosotros Gracias a ti Por invitarme Gracias a ti Por darme este espacio De poder hablar De algo tan importante Y llevar un poquito De esperanza Ya a toda la gente Que nos está mirando Es lo que necesitamos Tener el deudamiento No lo queremos Maravillosa Espectacular Gracias Gracias Cherry Por estar con nosotros Invitadísima también Tu casa